Hace unos días, a pocas horas del estreno del episodio final de Agatha All Alone, Maro L. Studios lanzó un nuevo avance con varios teasers de sus próximas series y películas para Disney+. Vamos a echarle un vistazo a estos proyectos. Bienvenidos una vez más a la Oco de la Ruta del Geek. Les saluda Jorge y empezamos. Un nuevo vistazo a la serie de Air Devil Born Again, con el regreso de Charlie Cox y Vincent Nonofrio como Matt Murdock y Wilson Fiss y John Bertal como Punisher. Y con un vistazo al nuevo traje del Diablo Guardián y una pequeña aparición del villano Muse. Muse es un asesino con superfuerza y supervelocidad y con la habilidad de absorber su entorno. En el avance también vemos a Yusuf, el padre de Kamala Khan de la serie Miss Marvel, mientras que más adelante vemos a Kimping tomando posesión como alcalde de New York, como lo hace en los cómics de la saga Devil's Reign. El siguiente vistazo es el de la serie animada Your Friendly Neighborhood Spider-Man, su amigable vecino, el Hombre Araña, una frase bien común creada por Stan Lee para este mismo personaje. Esta es una nueva serie de Spidey que presenta los primeros años de Peter Parker como superhéroe, pero no está conectada con las películas de Tom Holland. Y esto ha causado bastante controversia cuando se anunció originalmente, se había presentado con el título Spider-Man Freshman Year, pero luego empezó a salir más arte promocional con varios villanos que Spider-Man de Tom Holland no ha enfrentado, e incluso tomando la idea de que Norman Osborn sería el mentor de Peter Parker, a diferencia de Tony Stark. Luego de esto se presentaron nuevas escenas de Ironheart, la nueva serie con Dominic Thorne como Riri Williams, a quien vimos en Wakanda Forever como una estudiante universitaria que crea su propia armadura inspirada en Iron Man. La serie también presenta a Anthony Ramos como Parker Robbins, un pandillero que eventualmente se convierte en el villano Hood, quien tiene una capa con poderes místicos que provienen de Asgard y también las piedras místicas Norn. Esto va a reflejar la batalla de magia y tecnología que no pudimos ver en las películas de Iron Man, entre Iron Man y el mandarín ya que se enfocaban más en espionaje industrial. Tenemos un nuevo vistazo a la serie What If que nos muestra universos con un Shang-Chi vaquero, también vemos a elfos negros y soldados de Asgard contra un robot Capitán América parecido a los cómics y juguetes de la línea Marvel Mech Strike. También hay un nuevo vistazo a la serie Marvel Zombies que está basada en los cómics del mismo nombre, al igual que en el episodio de What If basado en estos cómics. Vemos a Red Gargan y a varias Black Widows luchando contra zombies. Primer vistazo a la serie Wonder Man con Yaya Abdul-Mateen, quien hemos visto interpretando a Black Manta en las películas de Aquaman de DC Comics, al igual que al Doctor Manhattan en la miniserie de Watchmen de HBO. Wonder Man en los cómics es un empresario y actor llamado Simon Williams, que luego de perder su compañía es expuesto a una energía de guiones que le da superpoderes. En los cómics también tiene un complicado triángulo amoroso con Wanda y Vision. El avance no muestra mucho de lo que vamos a ver en Wonder Man. En el trailer también vemos a Trevor Slattery, el actor contratado por Aldrich Killian para hacerse pasar por el mandarinqui que luego ayudó a Shang-Chi y a Katie en la batalla de la ciudad de Taló. Hay rumores de que al final de Agatha All Along, Ralph Warner estaría yéndose de Westview para aparecer en esta serie. También en otra escena vemos a Simon Williams con el chaleco rojo y lentes oscuros que utiliza en los cómics. El trailer también termina con la primera escena que se ha visto de la serie Eyes of Wakanda, una nueva serie animada que como el nombre lo indica, nos va a presentar la historia y varios personajes de esta nación africana, y como la presencia del Vibranium ha afectado sus tradiciones, por lo que se ha reportado la serie se enfocará en tres personajes a través de la historia de Wakanda. Y también promete la aparición de un nuevo Iron Fist para el MCU. También cabe destacar que este trailer es principalmente de la división de Marvel Television. Muchas gracias por acompañar este video de La Ruta del Geek, nos vemos en la próxima, dale like y suscribe.